La cara del rey Hijo de puta, quiero un piso Rápido es el plan, débil frágil como un flan Papá y mamá solo quieren que siga el clan Por el momento no tienes el plus Hoy juegas Sacramento y si sube el bus Me voy andando al centro Mis coleguitas torpes tienen burro Y no tengo grifa y voy de gorra Burro que, que esta mierda no te da Recuerda que las tiendas, el concierto se fueron ya Compro tabaco suelto y me siento en un portal Y advierto al subnormal que quiera entrar, que no me mire mal Dibujaré una instrumental y el humo huele a rima Te pondré, sale el Darida como a Danny Glover Escupo flabber verde como Sober No fuerzan el flow, fluyan como un flyer Keep cover o cáguense en Dios Contratos temporales, trabajos basura Soy un blanco que salta problemas como Bob Sura Es el tipo de álbum de pop Líder del papel, pero en esto no Falsos como Sánchez Dragó ¿Quieres convencerme? Puesta de sol con LSD Ellos duermen en el corte inglés Dentro de un crep, roben mi LP Gordo como Bad Spencer Pero sin pasta y sin morbo Como usted dispense De todas formas no hay suspense Porque sé que moriré currante Pero usted no hay quien lo aguante Es dinero, líder del papel Pero en esto no Ya no controlas al que ayer te destronó Seré sincero La S con dos palos apesta No infectaréis mis textos de obrero Con vuestra orquesta es dinero Líder del papel, pero en esto no Ya no controlas al que ayer te destronó Seré sincero La S con dos palos apesta No infectaréis mis textos de obrero Con vuestra orquesta es dinero Trae más problemas que un asesino en serie Sigo sin poder ver dormir en la intemperie Pero ¿qué más da? Este mensaje está muy visto Y además, ¿quién va a ceder por ti? Pudiendo hacerse el listo Ni hablemos del negocio de Cristo en la ciudad Términos confusos Definen solidaridad Definan sus vidas Mi caso es simple, solo veo facturas Esta nación es mimbre y culo sucio La teje sin duda A estas alturas se entienden por qué Líder del papel es 100% la fuente de cultura Para mí una subcultura más Lean, recomiendo la humilia No creo que vean si están comiendo con Vega Sicilia Te falta la ira, aspira Ventolin Me llaman Totequin Aunque a veces soy Charlie Chin Me envío en la Biblia No hay diferencia entre esto y la edad media Son círculos, vínculos estúpidos Que traen miseria Josema, tu puta madre Una bola de nieve te entierra en vaqueira Se te clave el esquí, te taladre Nico en la obra hasta las seis Y aún así logra Tempos y estilos que ni conocéis Puedo vender, puedo mover Puedo arriesgar Puedo currar y es temporal Y me va a esclavizar Trampas y trucos Trappies ¿Quién es más? Trápala Traga la tranca para transar Yo estoy con Agalar Basta de halagarme Si no más catarsis por hoy Solo con veros mirar Sabré de dónde sois Me levanto del portal Busco un paquete de Kikos Crujen en mi boca y pienso ¿Quién quiere ser rico? Es dinero Líder del papel Pero en esto no Ya no controlas al que ayer te destronó Seré sincero La S con dos palos apesta No infectaréis mis textos de obrero Con vuestra orquesta es dinero Líder del papel Pero en esto no Ya no controlas al que ayer te destronó Seré sincero La S con dos palos apesta No infectaréis mis textos de obrero Con vuestra orquesta es dinero Líder del papel Pero en esto no Ya no controlas al que ayer te destronó Seré sincero La S con dos palos apesta No infectaréis mis textos de obrero con vuestra orquesta Dinero, bien, ok Quiero dedicarle este tema a todos los que pierden dinero Con el rap y siguen, no les importa, ok Cote King, Chota, 2002 ¡Suscríbete al canal!